Estamos aquí en camisa con un buen número de amigos. Estamos aquí, Gaby, Fofó, Fofito, Miliki, toda la familia Aragón está aquí. Familia Aragón que ha recibido tantos y tantos aplausos en la subida, porque ha recibido tantos y tantos disgustos en esa vida de payaso por el mundo también. La familia Aragón acaba de concedersele también el premio Ondas, aunque yo creo que el premio más importante es el de todos los días, el de los chavales pequeños, ¿no es así? Es así. ¿Cómo estáis vosotros ahora? Bien, es curioso porque nos propusieron para el premio Ondas desde Argentina, desde Venezuela, desde Puerto Rico, desde Nueva York, desde Colombia, y qué gran satisfacción que se nos conceda aquí en España. ¿Cuántos monumentos a Fofó hay por el mundo? Yo el otro día vi uno aquí en el parque. Bueno, hemos inaugurado el otro día uno en Murcia, precioso, y otro en Elche también, muy, muy... Bueno, es monumental el de Elche, el de Madrid, que tú sabes que lo ha hecho también Santiago Santiago, que ahora, dentro de unos días, se inaugurará en la auténtica, oficialmente la auténtica, y se proyecta uno para Barcelona. Pero hay un monumento que es mucho más bonito que es el que tú has dicho, el que tiene dentro del corazón de cada niño español. Eso sí que sí. Hoy tendré, cuando acabe el programa, que explicarle a mis niños que estuve con ellos. Y me preguntaron que cómo son y... Muchas gracias. Y el aplauso de toda España. No, y además... Muchas gracias. Queríamos felicitarte, felicitarte, desearte muchos años... Muchas gracias. ...con los otros de la ciudad. Yo tengo muchos años. Bueno, esto no es el lugar propicio para nacimientos, pero de alguna manera para nacimiento también tenemos este escenario. El nacimiento, para Televisión Española, de una muñeca progre. De una muñeca que dice las cosas como se dicen ahora, y que se mete en berenjenales como se meten ahora. Es una nueva niña de Mari Carmen, la de los muñecos. Buenas noches, que debe estar por aquí.